Martes, primero de abril, terremoto en el norte. El Club de la Comedia fue entregar alegría a los más necesitados. Venimos en una misión. ¿Qué terremoto nos queremos? A ver en qué podemos ayudar. Y claro, si entregamos alegría ahí por la tele, vamos a ver qué se puede hacer en vivo. Que es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Están hace rato? Sí, estaba esperando. ¿Hace cuánto rato? ¿Hace más o menos? Tenemos como media hora esperando. Pero media hora no es tanto. Pero hay otra pregunta de nuevo y tú dime tres horas. Oye, ¿cuánto rato le van esperando más o menos? Cinco horas. ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Ya esfuerzan con eso ya? No puede ser esto. Me encantan, me encantan de verdad. Mira que estoy hablando Sultana. Sabía que el hueonazo me iba a decir eso. ¿Qué hueonazo? Hace tiempo que no escuchas eso. ¿Qué hueonazo? El hueonazo. Muy del norte. Muy del norte el hueonazo. José, qué torrante de mierda. Nos asustó diciendo que ahora entre las seis y las nueve viene el porrazo. Toda la gente se está viviendo y arrancando. ¿Le vamos a sacar la creta? Yo, si no pasa nada, me gustaría encontrarlo. ¿Qué le dirías? La primera vez a matar la raja lo voy a dejar pegado en el techo. Oye, ¿y tú qué hacía acá? No, no, no. ¿Por qué hacía Santiago? Me gustan al sur. Acá tenemos extranjero. Argentino. En esta me quedo yo. Vinimos a saludarlo a tirar para arriba. Gracias, amigo. Muy gentil. Gracias, amigo, porque gusta que acá me estaba pasando mal, pero ya más tranquilo. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te lo veo muy bien instalado. Sí, muy bien. Un saje muy infrable, ¿no? A la vista. Ahí tengo a la vieja, está medio enfermo. Yo, por arrancarlo fuerte. Arrancando este ribudo, o no sé. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo van a estar apoyando? Sí, Sergio Freire. Sergio Freire. Y el... ¿Cuánto de Salinas? ¿Cuánto de Salinas? ¿Cuánto de mío? Voy a estar viendo en la tele. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aló, Carla? Oye, Carla, ¿vengo? Acá estamos pasando con el medio carrete. ¿Qué para acá? ¿Qué está diciendo allá? ¿Qué va a pasar con otro? Mira, con un dolo acá. Lolo. ¿Estás ya? Metido en el suelo. ¿Estás metido en un carrete? Ya, ya, ya. ¿Más te voy a pasar? Me ha aceptado. ¿Qué tiene la carpa ahí? Ahí vamos a arreglar todos los papeles. Documento, que pasa algo. Digno acá, Will Smith. Lo que pasa el bar. Todo. Todo lo que pasa por chicos malos. Soy leyenda, yo robot, soy bueno. Una grande catástrofe. Me ha tocado pesado ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pórtate bien tú. Cuando hay catástrofes como esta, se activa el instinto de reproducción. Tía, esta noche el tiburón va a atacar. ¿Ha estado en eso? De gusto. Muchas gracias por tu hospitalidad, de verdad. Gracias, papá. Gracias. Cualquier cosa nos va a dar más ratito. Y a altas horas de la noche, hemos tratado de dormir, pero como hay réplica, salimos de nuevo, entonces como que no nos dan muchas ganas de dormir. Está, está como temblando, ¿no? Parece. Cacha, Will, graba ahí, Will, graba ahí. Cacha, cacha, graba ahí, Will, graba ahí. Cacha, 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 cacha ¿Cómo se llama? La solidaridad. Ahí es cuando aparece la solidaridad. Ah, me cuesta. La solidaridad. ¿Te conoces el telemónica? Dígame. Hay que ser muy buen. ¿Aún para venirse a meter acá en este lugar? Está temblando, imagínate venir a meterse acá. Nos dijeron, nos pasaron las camisas. Es como ser bombero. Es lo mismo. Nada más. Pero del chiste. Nuestra misión es ayudar y entretener. Yo no estoy ahí entretenido nada todavía. No. Su risa es contraria de coño. Estamos en Radio Paulina. Toma, decíate por favor. Vino a Radio Paulina. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Llegó la ayuda policial a la región. Esto es importante, ¿no? Nosotros nos mandaron a apoyar y entretener. Ya. Es el comisión hueveo de televisión. Exactamente. Bueno, cuando salen a la gente. ¿Tiene de asusto caminar acá por acá? Sí, corre. Ahí se despegó completo el chiste. Urgentemente necesitamos demoler esto para que, si querían algo, si esto se va en este momento por abajo, me arrancho lo que es la parte original y me quedo sin nada. Usted es que la mía va a estar acá. Usted es que está completamente separado. No, ya ahora estamos pisando el ranking el primer día. Ninguno de los dos quería pisar, bueno. Ah, sí. En la noche. Uy. Ninguno de los dos queríamos ya. Está temblando. ¿Y eso de él? Está temblando. Está temblando. Está temblando. Está temblando. ¿Qué es de ahí? ¿Qué es de ahí? Sí. ¿Sí? ¿Está temblando? Ahora vamos a ver si se me ha cagado de la risa. Replica, replica. La chapa está buena. Rapidito, rapidito. ¿Adriendo se puede? Ah, me están llamando, me están llamando. Una llamada de Santiago. Ya, entren ustedes nomás, yo me voy a quedar acá cuidando la puerta o cualquier cosa. Bueno, yo aquí cuando empezó el terremoto, yo estaba acá en la pieza con mi hijo. Lo tomé en brazo y cuando empezó muy fuerte, tuve la intención de ir a buscar el celular y la linterna que tenía en mi pelador. Y tomé al niño en brazo y me vine hacia acá. Y cuando voy entrando de la pieza, se produce el desplome de la muralla del tercer piso que cayó acá. Yo creo que un minuto, un segundo antes, muero aplastado acá por los... Un segundo. No te traigo. Ya te chiquito, ya te traigo. Ya te chiquito, ya te chiquito, ya te chiquito. Chao, chao. Chao, chiquito. El norte de Chile se va a levantar después de estos terremotos que hemos vivido. ¡Lo juro! Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, ventana y futuro, con el corazón, saber que se puede.